Mi amigo, le tengo que decir algo a todo el público. Como ya saben, nosotros vamos a comenzar este domingo en vivo de 7 a 9. Y decidimos, producción, junto a este servidor, hacer algo fuera de lo normal en este momento. Algo fuera de lo común. ¿Sabe todo el mundo? ¿Sabe lo que estamos pasando? Le dije al productor, Adolfo, ¿cuál es la época donde más alegría y más felicidad hay en el ambiente? Y obviamente sabemos que es Navidad. Así que nosotros, Puerto Rico Gana, nos vamos a adelantar al tiempo. Este domingo vamos a hacer el encendido navideño y vamos a comenzar la Navidad comenzando este domingo. Ya vienen para acá a decorar todo el estudio. Y tenemos un pari-pari montado impresionante. Música en vivo de navideña. Tenemos un concurso de trovadores. Así que, mis amigos, escúcheme bien. Usted la quiere pasar bien y quiere estar en la mejor época, la época más linda de todo el año. Navidad, Puerto Rico Gana. Va a comenzar la Navidad este domingo. Este domingo. Algo hecho a medida. Sí. Un regalito para empezar eso con un público limitado. Muy bien. ¿Qué tenemos? Vamos a mostrarlo. Ajá, que tenemos el acrílico. Entonces, vamos a traer poquito público, bien poquito público. Tenemos el distanciamiento. Uno en un lado, otro en otro lado, poquito a poco. Y entonces, terminan y siguen para su casa. Se ganan su dinerito, sus chavitos, y siguen para su casa. Así que, vamos a tener público en vivo. Poquito, pero vamos a tener. Así que, los esperamos este domingo. El encendido de la Navidad porque Puerto Rico lo necesita. Vamos a comenzar la Navidad. Y ya vamos a empezar a decorar. Así que, el domingo, esto va a estar espectacular. Tenemos árbol de Navidad, tenemos luces. Esto va a estar de show. Como vos no dijiste nada, no te diste cuenta, evidentemente. Quiero agradecer a Alexandra. Ah, sí, que estás en chaqueta. Te consiguió la chaqueta. Estás en chaqueta. Ah, eso fue a Alexandra Fuerte. Sí, me lo regaló. ¿Te lo regaló? De show, de show, espectacular. ¿Qué te dijo ella? Bueno, no, no. Me dijo solamente que agradezca a González Padín. No he entendido yo. ¡A González Padín! Pero me dice que no la compró ella. ¡A González Padín! Saludos a Pepe y a Paco allá, a mis amigos allá. ¡González Padín! No creo que sea intercambio. A Alexandra siempre cuenta el cambio. Voy con la puerta. Dímelo, Rey Yeidy. Eso sí, gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go, los número uno en muebles y en seres. Óyeme, ahora es el momento de transformar tu hogar ahorrando. En Rooms to Go no pagas intereses hasta enero del 2025. Ven y encuentra dentro de nuestras más completas variedades de juego, de cuarto, de salas, comedores y los cómodos reclinables. Todo lo que necesita. Para más información visita las tiendas o accede a la tienda online en www.roomstogo.pr Yo tengo aquí el número. Quiero que en su casa jueguen con nosotros. De la 1 a la 20, en donde colocamos la llave ganadora. ¿Tú sabes cuánto dinero hay? ¿Tú sabes cuánto dinero hay? ¿Tú sabes cuánto hay? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Tú estás seguro que sabes cuánto hay? ¿Cuánto? ¿Tú sabes cuánto hay? ¿Cuánto? Ay, papito. Qué nervios. Nae, ¿tú sabes cuánto dinero hay? Nae, ¿cuánto dinero hay? ¿Cuánto? Bueno, Nae me puso aquí 200. ¿O es 800 o 200? Mira, aquí, 200. 800. 800. ¡Eso! ¡Eso! No le quites, no le quites, son 800. ¡Oye! Nae, está ahí, 800 dólares. ¡Eso! Nae, nae, na, 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 na. Relax, que nadie se entero, Nae, relax. Nae, este es lo mejor, nae. Te quiero mucho, mi amor. Mira, 641-2178. 6 4 1 21 78 cuál es la llave que abre la puerta 6 4 1 21 78 buenas noches buenas noches quién me habla ahora cómo está usted todo bien de la llave 1 a la 20 cuál es la llave que abre la puerta por 800 dólares ahora cuál es cuál era muy bien gracias a dios sí escúchelo por el teléfono ahora ahora qué número es este cuál hará a los niños a la del 1 al 20 de un número va a la 8 8 8 8 8 8 8 y no no es el 8 no es el 8 6 4 1 21 7 8 una llamada más hello buenas noches ajá quién me habla sonia sonia de qué pueblos usted ok mira mi amor 19 19 voy contigo con el 19 19 19 vamos sonia son y el 19 ochocientos dólares ochocientos dólares a la una historia a las dos a las tres de número era su delis las cinco era las cinco mira las cinco aquí el viernes hay mil dólares y mira quién tengo ahí en posterior mira en posterior nos vamos con el cierto y falso somari buenas noches cómo está usted de qué pueblo eres de guaynabo de guaynabo somari yo tengo aquí el cierto y falso y la que gane o el que gane de ustedes se va a llevar 200 dólares está preparada somari ok somari tú vas a tener 60 segundos vas a tener 60 segundos y entonces yo te voy a empezar a hacer preguntas hay cierto y falso cierto y falso si no te la sabes me puedes decir paso para que tengas oportunidad para la próxima el más que conteste correctamente se lleva los 200 dólares preparada somari preparada ok somari lista cierto o falso tiempo ya puerto rico consume aproximadamente el 18% de la energía mundial cierto o falso falso eso es falso correcto próxima méxico es el país hispanohablante más poblado cierto cierto o falso cierto 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 correcto próxima ecuador es el séptimo país con mayor diversidad lingüística en el mundo cierto falso si es falso en méxico próxima venezuela es el tercer país más grande de américa latina cierto falso falso es falso en méxico próxima la primera copa del mundo de fútbol se llevó a cabo en holanda cierto falso 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 es falso muy bien correcto próxima las abejas buscan el polen y néctar de los animales cierto o falso 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 próxima las taínas utilizaban los cubanos como adornos en el cabello cierto dios cierto ahí se la contamos muy bien se la contamos a un faller quédate ahí somari porque luego de la pausa vengo con gabriel contra ti por 200 dólares vamos arriba a los premios puerto rico gana aquí en telemundo y y y y y y